No tuvimos un buen principio, creo que de los cuatro semifinalistas fuimos el que más estuvo en peligro de no lograrlo en un momento dado. En un momento dado estuvimos en el lugar 14 de la tabla, fuimos escalando poco a poco, nos fuimos encontrando, perdimos toda nuestra columna vertebral, perdimos a Cecilia Santiago en la portería, perdimos a Bebé, que era una de nuestras capitanas en la central, perdimos a Diana González, como ustedes saben, se lesionó, y perdimos a Casanda Cruevas, que se fue a Xolos. Entonces nosotros tuvimos que volver a hacer un armado de una columna vertebral. Pensando, como complemento a la pregunta de tu colega, de ir desarrollando jugadoras. Entonces creo que al final de cómo empezamos y de cómo estamos terminando, creo que hay un porcentaje importante de cosas positivas en nuestra temporada, entendiendo que en la institución que yo represento eso no complace a nadie, que aquí solo estamos para dar campeonatos y que ese debe ser nuestro objetivo. ¡Gracias!